Se pisa un poco uno sobre el otro, porque puede haber varios. ¿Qué entenderíamos por un motivo de religión? Por ejemplo, podrían ser los cristianos coptos en Egipto, que son perseguidos por el Estado Islámico, entonces ahí sería un motivo de religión por lo que sería perseguido. Puede ser perseguido por la puracionalidad, por el caso de los apagias, los fronos saharauis, se encuentra un sitio donde no se le reconoce la ciudadanía, entonces se encuentra un sitio donde en ningún país les dan una nacionalidad. Puede ser por la pertenencia a un grupo social. Aquí es un poco un cajón de sastre, no que es un grupo social. Pueden globar un poco todo, pero un poco el ejemplo más significativo sería, imaginaros el caso del sector de los comerciantes o de los taxistas en El Salvador, que son perseguidos por las malas. ¿Por qué? Porque las malas al perseguirles saben que estas personas dan dinero, entonces pueden ser, digamos, fruto de la extorsión. En fin, les extorsiona porque se han llegado el dinero, tienen un oficio al que les puede pedir la renta, con lo cual es considerado un grupo social porque a ellos les persiguen y a otras personas no. ¿Qué más podremos considerar un grupo social? Pues, por ejemplo, en Ucrania, las personas que están en edad de alistarse en el servicio militar, pues, imaginaos, son, que estoy inventando la edad, de los 18 a los 30. Pues, eso es un grupo social porque a esas personas les quieren alistar y a otras personas no. Entonces, también podemos considerarlo como un grupo social, ¿no? Y sería un motivo de persecución que te daría, si se comprueba, ¿no?, el del servicio de refugiado en ese caso. Luego tenemos razones de género, que sería, por ejemplo, el caso de las niñas que les hace la mujer con género femenina, pues, en ese caso también se podría discutir, bueno, que es una razón para darles el estatuto de refugiado, entonces, las niñas se prueban que su país de origen no les daba medidas para protegerlas y no podían escapar de esa mutilación. Y luego, bueno, el abrigo sexual, que es, por ejemplo, el caso de las personas homosexuales. En aquellos países que su Estado no los protege, pues, en Marruecos, donde hay una ley que les condena, o, por ejemplo, en aquellos países donde hay una condena de muerte, pues, se trata de homosexualidad. Pues, Somalia, no sé si hay varias veces más. Ya, la sociedad, la ciudad. Pues, todos los países, una persona con esas características, digamos, que en España se necesita sí, no se lo debería dar, porque se entiende que su Estado no lo protege. Es más, hay unas medidas legislativas contrarias, digamos, a su orientación sexual, ¿no? Y en este caso, también hay una decisión, ¿verdad? Sí. ¿Pero, por ejemplo? Pero, a pesar de que exista todo eso, sí, legalmente establecido, ¿la práctica realmente da lugar a que todas esas personas sean realmente acogidas? Pues, no, por ejemplo, el caso de los venezolanos es un caso muy típico, ¿no? El caso que sería opiniones políticas. Si tú coges la ley estrictamente, con opiniones políticas, tú podrías alegar que, por ejemplo, los venezolanos tienen un motivo de persecución, porque hay un Estado que se está, digamos, persiguiendo y podría venir a España y pedir protección internacional. ¿Cuál es la realidad? Pues, que el año pasado, por ejemplo, se instruyeron 1.500 casos de venezolanos y les confinieron al 1%. Con lo cual, la realidad es que de 1.500 se confinieron 15 casos de refugiados, el año pasado, venezolanos. Entonces, opinión política es un motivo, sí. Pero, o sea, que te lo digan, tienes que tener una cosa de que te trae a tu casa, que te trae a tu madre, que... La ley parece ser una ley muy permisiva o que, bueno, pues tiene la impresión que hay muchos motivos, ¿no?, para eso. Pero la realidad de la problemática diaria no parece... No, de hecho, España tendría que tener desarrollado un reglamento, porque la ley se aprobó en 2007, correctamente, jurídicamente. Y realmente le daba la ley esta vez que en seis meses tiene que desarrollar un reglamento que quiere decir que hay unas pautas de por qué se le ha sido o no se le ha sido. Pues estamos a 2018 y no está aprobado ese reglamento, como tenían seis meses desde el 2017. Vamos a cumplir 11 años sin desarrollar ese reglamento. Por ejemplo, no es casual de que también nosotros intentemos presentar un poco otros motivos de persecución, porque sí que es cierto que Siria está viviendo una guerra terrible después de siete años, pero hay otros motivos por los que las personas y las mujeres y niñas huyen, porque más del 51% de eso las mayores invisibilizadas son mujeres, que son monedas de cambio entre fronteras, son violentadas, violadas en todo el camino, tanto por gente que está haciendo el camino, como por militares y policías de frontera. Entonces, sí que nos queremos incidir en cuanto a otro tipo de motivo de persecución, porque de Siria se hablaba más, pero se sigue hablando. Sin embargo, de las mujeres víctimas de trata, que hacen toda la ruta desde el subsáhara hasta Marruecos, a lo mejor en los años, donde son embarazadas, bien por violación, bien porque son restituidas, o bien por los más llamados niños a Bangla, para que cuando lleguen a España no las puedan expulsar, pues yo creo que son las mayores invisibilizadas y esto no tiene otra consecuencia de que luego legalmente no haya casos de resolución favorable por estos motivos. Por ejemplo, no sé si fue...